Buenas noches. El día de ayer que sostuvimos una plática con el Fiscal General del Estado, licenciado Carlos Amarripa, llegamos a acuerdos benéficos para las familias de los desaparecidos. El día de hoy me informa la Fiscalía General del Estado que ya detuvieron al presunto culpable del secuestro de mi hijo, Kevin Damián Martínez Barrón, Juan Rodríguez Calcanas y Jesús Damián Almanza Mauna, y con ello renace la esperanza de encontrarlos. A nombre de los colectivos Una Luz en Mi Camino y de pie hasta encontrarte, agradecemos al Fiscal General del Estado la pronta respuesta a nuestras peticiones y felicitamos el trabajo realizado de la Fiscalía, así como la unidad especializada en combate al secuestro. Así también agradecemos el apoyo que nos brindó la licenciada Norma Nolasco, activista de los derechos humanos, por hacer posible llegar a acuerdos con el fiscal y que estos se estén cumpliendo. También agradecemos a la sociedad en general y a los medios de comunicación el apoyo realizado para esta noble causa. Muchas gracias de corazón.